Gracias a las mutaciones, los virus son capaces de cambiar y adaptarse cada que su permanencia se ve comprometida. Cuando una infección tiene una o más mutaciones, se le conoce como una variante nueva del virus original. Pero ¿cómo las nuevas cepas del coronavirus logran ser más fuertes y contagiosas? Nuestros amigos de Big Bang nos cuentan más al respecto. Hace aproximadamente año y medio que la OMS declaró la COVID-19 como una pandemia y desde entonces no ha dejado de darnos sustos. Uno de los últimos de la mano de la variante Delta, una variante del SARS-CoV-2, el virus que provoca la COVID-19, que es más transmisible, tiene mayor riesgo de reinfección y ya a día de hoy es la variante dominante en muchos países. ¿Pero por qué se transmite de una manera más eficiente que el virus que ya conocíamos? Porque tiene cambios en su material genético. De hecho, se han identificado hasta 5 mutaciones que la hacen mucho más transmisible. Dos de ellas están en la espícula S, las espículas tan características que tiene el coronavirus. Estas espículas permiten al virus anclarse a las células y meterse en su interior. Estas dos mutaciones que se han detectado en la variante Delta hacen que estas espículas se unan mucho más eficientemente a las células. No solo esta mutación, también hay otra que hace que esas espículas S se produzcan de una manera más eficiente. Y otras dos mutaciones que están en la región antigénica del virus, es decir, regiones que son reconocidas por nuestros anticuerpos del sistema inmunitario. Si estas regiones antigénicas mutan, nuestro propio sistema inmunitario podrá reconocer mucho peor al virus y por eso se puede escapar de esas células que nos protegen y volver a reinfectarnos. Así que ya veis lo importante que es conseguir que este virus no se siga replicando para que no siga acumulando mutaciones que nos puedan poner a todos y a todas en riesgo.